también, reportó de Capital Media, que se encuentra en la zona de Chimalpopoca. Arturo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Marta? Te saludo. Y bueno, efectivamente, en la colonia obrera, en la calle de Chimalpopoca y Bolívar, como sabemos, se vino abajo por completo un edificio, un edificio de cuatro pisos en donde trabajaban costureras, particularmente, principalmente porque, bueno, también había otro tipo de negocios en este lugar. Pero bueno, básicamente, costureras las que estaban adentro de este inmueble y que se vino prácticamente abajo en los segundos después de que comenzó el sismo, el sismo del 19 de septiembre. Y en este sentido, pues comentarte, continúan las acciones de remoción de escombros. Hasta ayer, por la noche, se habían rescatado, pues bueno, nos decían alrededor de 20 cuerpos, de los cuales solamente cuatro habían podido ser rescatados con vida. Las labores continúan, como te comento, hay mucha, mucha presencia de gente que está apoyando a las autoridades, en todo lo que significa tener que sacar todos estos escombros de un edificio que, pues bueno, por las dimensiones, pues fue muy difícil poder trabajar en él, porque además con él se vino parte de la estructura de una escuela, la escuela Justo Sierra, que está justo a un lado. Ahí, afortunadamente, Marta, pues bueno, no hubo ninguna víctima. Todos los niños que se encontraban en ese momento en clase pudieron salir y, pues bueno, lamentablemente la situación no fue la misma en el caso del edificio de las Cotureras. Se nos está yendo el tiempo, Arturo Damián, nada más el balance, entonces ahorita, ¿cuántas personas están ahí adentro? No han querido decir, sin embargo, las costureras señalan que, las costureras que están ahí, que fueron las que pudieron salir, señalan que tenían conocimiento de entre seis a diez personas que todavía estarían adentro. Pero bueno, la información es hermética, la gente de Protección Civil y de Policía, pues bueno, no aporta ninguna información y, pues bueno, no tenemos una información oficial a ese respecto. Muy bien, estaremos atentos entonces a esto y obviamente a la conformación oficial y a los trabajos de rescate. Gracias, Arturo Damián. Claro que sí. Gracias, excelente día. Hasta luego.